Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa que es la casa de todos ustedes aquí con Toda la Verdad, programa número 12 del año 2018, ya un día antes del cierre de la campaña electoral que elegirá a 84 diputados propietarios con sus respectivos suplentes en este 4 de marzo, así como 262 consejos municipales en todo el país. Creo que es importante, importante que hagamos un análisis de esta coyuntura, de hacer un balance de lo que fue esta campaña electoral 2018. Vamos a hablar un poquito de ciertas cosas que no podemos dejar de conversar porque son ciertos elementos evidentes de nuestra política nacional. Pero lo primero, dar cuentas como siempre, vamos creciendo, manteniendo esa constancia en el programa Toda la Verdad y excusándome del viernes anterior que no pude estar con todos ustedes, ya que estaba fuera del país, lo que no me permitió transmitir el día viernes. Pero estamos aquí de nuevo, al pie del cañón, como siempre, todos los martes, todos los viernes cuando es posible, porque lo más importante es mantenerlos a ustedes informados en una visión distinta, en una visión totalmente diferente de lo que son el resto de análisis políticos o programas políticos del Salvador, programas económicos, programas sociales. Aquí hablamos de todo, pero tratamos de llevarlo desde una óptica totalmente distinta, una óptica que llegue a tocar al fondo de las cosas tal y como deben de ser mencionadas. Así que compartamos, martes pasado tuvimos más casi los 500 lives, o sea, en eso, en ningún programa de la televisión nacional llega a eso. Y eso es gracias a ustedes, compartamos el programa para ir creciendo, ir generando lo que es el desarrollo de Toda la Verdad, el cual poco a poco hemos venido mejorando su calidad en transmisión, en señal, en continuidad, para que ustedes puedan ser las personas que se favorezcan de estudiar y compartir la política conmigo a través de una retroalimentación que ustedes me hacen en redes sociales, a través de mi Twitter, W Araujo 64, W Araujo 64, mi cuenta de Twitter. Pueden ver este programa en retransmisión, también en YouTube, en el canal de YouTube, Walter Araujo y Toda su Verdad, el cual ya tenemos casi 3 mil suscriptores. Invito a los que no lo han hecho a suscribirse en el canal de YouTube, Walter Araujo y Toda su Verdad. La Fanpage ya superó los 15 mil seguidores, Walter Araujo y su Verdad para la Nación, y la Verdad para la Nación, Walter Araujo y la Verdad para la Nación en Facebook, en la Fanpage. Nuestra cuenta personal de Facebook, también Walter Araujo, en donde están posteados los links para poder ver este programa y desarrollarlo. Así que compartamos, tuvimos ya 15 mil reproducciones en la edición del próximo martes, más de 5 mil en YouTube, más de 10 mil en Facebook, lo que dice que ya estamos consolidando cada vez más este programa. Muy pocos programas han logrado sostenerse en el tiempo a través de esta innovación que son las redes sociales. Pero bien, no perdamos el tiempo, toquemos el primer punto de la agenda. Apareció un tuit de parte del rector de la Universidad Francisco Gaviria. El tema era el financiamiento, la Secretaría de Transparencia del Gobierno, y a través de la información pública, de la Ley de Acceso a Información Pública, a través de tener el acceso, los ciudadanos, a lo que hoy es una obligación que antes no existía, que los partidos políticos, a partir de una época, casi una época para acá, están obligados por ley a abrir su finanza, su financiamiento. No solo la deuda política estatal, esa de la que vamos a hablar, que nosotros, los salvadoreños, cada vez que vamos a votar y votamos por uno de ellos, nosotros le asignamos una cantidad de dinero que determina el Tribunal Supremo Electoral calculada en base a un monto fijo y el nivel de la inflación en el país. Hoy, casi alrededor de 5 dólares, le va a entregar a aquel que quiera, a cada partido político, un voto. El que vote por ARENA para diputados le da casi 5 dólares, y el que vote por consejos municipales, un poco menos, 4 y algo, le da esa cantidad. El que vote por el FMLN igual. Eso es lo que se llama deuda política, y es parte del financiamiento de los partidos políticos. Yo hoy no le voy a regalar ningún centavo del dinero público a ningún partido político. Yo por eso voy a votar nulo, pero de eso vamos a hablar más adelante. El tema es que el rector de la Universidad Francisco Gaviria, ante la evidente, evidente realidad que hoy ya todos conocemos, la universidad vino dando, a través de una serie de años seguidos, 42 mil dólares al partido ARENA, 42 mil dólares, 42 mil dólares, 42 mil dólares. Y al ser duramente cuestionado, porque los alumnos protestaron, está recogido en redes sociales y en diferentes programas de opinión pública, que para agitarles o aumentarles la colegiatura en la universidad, ahí no se detienen la más mínima, no tienen la mínima duda para ver cómo le suben la colegiatura, o la matrícula, o algún nivel de cuota social, pero para regalárselo a un partido político, rico sobre todo, no se han empachado en regalarle 42 mil dólares. Ante esa crítica vino el rector de la Universidad Francisco Gaviria y dijo en primer término en un tuit, que quizás los empleados habían hecho una colecta para recoger los 42 mil dólares. Me imagino que hubo un problema serio, porque los empleados maestros, decanos de la Universidad Francisco Gaviria, empleados, pues se han de ver sentido ofendidos, que los incriminaran a ellos, y sobre todo porque muchos no son parte o no son simpatizantes del partido ARENA. Así que ante ese problema evidente, se inventó otro tuit posteriormente, otra declaración que fue recogida en tuits, que era, ah no, que la realidad es que de centavito en centavito, los estudiantes sumaron esa cantidad para donársela al partido ARENA. ¿Dónde va a creer eso? Son unos estudiantes tan exactos, tan cabalísticos matemáticamente, los de la Universidad Francisco Gaviria, que un año dan 42 mil exactos, otro año dan 42 mil exactos, y el otro año dan 42 mil exactos. O sea, ¿qué estudiantes más aplicados que de centavito en centavito regalan cada año son 42 mil dólares exactos? No, no hay que jugar, señor rector, con la inteligencia de un pueblo, con la inteligencia de una sociedad, con la inteligencia y el honor y la dignidad de un cuerpo estudiantil, que lo que va a su centro de estudio que a usted le toca presidir, es a educarse, a prepararse para ser un profesional y buscar un futuro para él, para su familia, para la patria misma, y querer salir con este tipo de cosas, es penoso totalmente. Pero, ¿cuál es el fondo de esto? El fondo de esto es que hay mucha tela que cortar, porque quiere decir que entonces están falseados los datos, tal vez no solo de arena, de otros partidos políticos, al cual hay que revisar ese tipo de financiamiento. Yo he venido denunciando y puse un tuit hace unos días que me comprometí a preparar un proyecto de ley y ya hablé con casi 20 diputados, más de 20 diputados, 21 con el que hablé el día de ayer, de diferentes fracciones políticas para promover en la Asamblea Legislativa, después del 4 de marzo, una cosa que hay que hacerla inmediatamente. El aparato estatal está siendo víctima de depredar los fondos del Estado y por eso los incrementos de plazas, porque un partido político se ha venido sosteniendo en base a cuotas obligatorias para su militancia, porque no son voluntarias. Eso es una obligación en ese instituto político o en ese partido político, es obligación para los militantes que les descuenten el 30% del salario, el cual va directamente al partido político. Por eso es que hoy nos podemos explicar el crecimiento de las plazas estatales. Yo he dicho a personas que están muy interesadas en entender y comprender este tipo de situación que ahondemos, que tratemos de llegar al fondo de esto. ¿Por qué? Yo creo que deberíamos, por transparencia en el país, un grupo ya de amigos, estamos viendo cómo solicitamos el Instituto de Acceso a la Información Pública, institución estatal, por institución estatal, la cantidad de descuentos hacia ese partido político. Eso no puede ser, porque eso pone, lógicamente, a buscar un financiamiento en base a fondos estatales. Y entonces no nos sorprende, así como esto de la Universidad de Avidia, ver toda esa cantidad de personas que ganan el salario y el 30%, son donantes de 26 mil dólares, 32 mil dólares, 18 mil dólares a un partido político anualmente. Eso será correcto, será transparente, será legítimo, será legal. Eso es lo que vamos a discutir a través de lo que nos queda, presentar iniciativas evitando la coacción, la intimidación, porque yo les aseguro que si no estuvieran eso, ¿por qué hacen los descuentos? ¿Por qué no dejan en la libertad del empleado, en la libertad del empleado público, no dejan el criterio simple, llano y sencillo de que voluntariamente cada quien vaya a depositar a una cuenta de banco a ese partido político? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué tiene que ser a través de la institución en donde han sido nombrados estas personas? Eso no es posible. Eso hay que revisarlo, financiamiento de partidos políticos y señor rector de la Universidad de Gaviria, como dijimos, aquí vamos a ser parejos, aquí vamos a tratar de enderezar este régimen político del bipartidismo que nos ha carcomido durante 29 años y no nos vamos a detener de señalarlo, porque ya muchos ahí andaban diciendo que uno pide el voto nulo para favorecer a Arena y los de Arena dicen que uno anda pidiendo el voto nulo para favorecer a los del FMLN. No, no queremos favorecerlos a ninguno de los dos ni a sus partidos satélites comparsas que simple y sencillamente les han acompañado en tener todo este tipo de cosas que ahora existen. Ese bono navideño me preguntaba a mí, ¿usted cuando era presidente de la asamblea no tuvo 12 guardaespaldas? No, no tuve 12 guardaespaldas. No tuve 12 guardaespaldas. Tenía nombrado dos agentes de seguridad cuando fui presidente de la asamblea legislativa y consta en los archivos que tenía una blindada. No, era la camioneta Land Cruiser que tenía más de 11 años de ser de la presidencia de la asamblea legislativa que la habían volcado y reparado dos veces. Ese fue el carro y no lo ocupaba, no lo ocupaba en la asamblea legislativa y pasó parqueado casi el mayor tiempo del periodo. Celulares a duras penas nos daban uno y con un saldo determinado. Ahí están todas las facturas. No habían asesores. La presidencia en el año 2000 cuando yo fui presidente tenía tres asesores y se le asignó a las dos vicepresidencias dos asesores a cada uno. O sea, que la figura de asesores no eran ni 20 asesores en toda la asamblea legislativa. Lo que había era un departamento técnico, capacitado, profesional que le servía a los 84 diputados, a cualquier diputado sin una visión política. ¿Cuántos asesores hay ahora? Si hay un diputado que solo él tiene 40, 32 otros, 38, las fracciones tienen 100 y pico, casi 200, otras 180, 200, partidos pequeños que tienen un diputado tienen 40, 60 asesores. Por eso es que vamos a votar nulo. para decirles que esto hay que cambiarlo. Que estas cosas son las que hay que transformar para que escuchen. No había bono navideño. Eso se lo inventaron hoy después. Nosotros quitamos la partida secreta. Ahí está recogido con Gloria Salguero-Groso. Eliminamos la partida secreta. Eliminamos la franquicia de vehículos al cual tenían derecho todos los diputados. Una por el periodo. Podían meter un carro de 250 mil dólares y se vendían esas franquicias. Las eliminamos en 1994-95. Nosotros pusimos el salario tal, quitamos los vales de gasolina en ese periodo. Manejamos la asamblea legislativa con los mismos 84 diputados propietarios y los mismos 84 supletes con un presupuesto que no sobrepasaba los 14 millones de dólares. Hoy ya van por 60 millones de dólares los mismos 84 diputados propietarios. Es más, en este periodo pasado ni suplentes tuvieron y aumentó el número de asesores y el número de contrataciones en la asamblea legislativa y las prebendas. Eso es lo que tiene cansada a la población, cansado al pueblo. Eso es lo que hay que cambiar y el mensaje más profundo del voto nulo es precisamente decirles ahora esta vez no van a contar con nosotros. Ninguno de los que ha servido su partido o su esquema para financiar esto, para desarrollar esto, para jugar en la barba de la población esto. Por eso vamos a votar nulo. Muchos, al menos es la motivación de muchos de nosotros. Otros lo hacen principalmente porque no quieren darle los 5 dólares por cada voto a un partido político porque dicen mejor que sirva para hospitales, para escuelas, para medicinas, ¿por qué hemos de dárselos a partidos políticos que no hacen nada por nosotros? Por eso mucha gente también va a votar nulo. Va a votar nulo porque quieren demostrarles que hay miles de salvadoreños que están totalmente en desacuerdo con el actual sistema partidario impuesto desde los acuerdos de paz. Desde la constitución del 83 suponíamos que íbamos a mejorar y esto lejos de mejorar se degeneró. No han arreglado la seguridad pública, la delincuencia en un auge total, la exclusión económica sigue campante y ya probamos desde la derecha y hasta la izquierda. Ya probamos el espectro. Los partidos intermedios lo que han hecho es pactar con los dos partidos grandes. Tampoco merecen el voto. Siguen presentando lo mismo. Las opciones de privilegios, las opciones de acomodamiento a su poder político. Por eso vamos a votar para decirle a la gente política o cambia o lo vamos a cambiar. Porque ahorita es verdad y yo quiero ser muy honesto en esto, muy correcto. Van a ser electos, pero van a ser electos espírricamente, deslegitimados, diezmados en sus caudales populares. porque lo que quieren, me preguntaba alguien sobre un artículo de Malcom Cartagena que esto no es obvio, no es ningún impedimento para que él expresen su opinión, pero Malcom es un afiliado al FMLN y al FMLN está en una gran aflicción política porque siente que los votos nulos los van a castigar más a ellos, pero no los van a castigar más a ellos porque nosotros estemos llamando al voto nulo y es porque han tenido un pésimo gobierno, es porque no han hecho bien las cosas, ¿por qué? luego van a decir Arena tuvo 20 años y nosotros solo 9 años, si es que quienes nos prometieron que las cosas se iban a cambiar fueron ellos, yo voté por el presidente Sánchez Seren, es público, y cuál es todo lo que me trajo eso, es público, por Mauricio Funes no voté yo, yo voté por Rodrigo Abre, pero por Mau, a pesar de que mi candidato era Francisco Lainez en Arena, con todo y lo que hizo, esa crisis de la cual Arena todavía no sale ahora, todavía no sale, de esa crisis desde ese momento de la candidatura de Rodrigo Ávila, la cual trajo la derrota consiguiente, generó de nuevo la crisis cuando impusieron a Norman Quijano y ahí sigue Arena, medio se levanta en la legislativa, va recuperando terrenitos municipales, legislativos, pero tiene una profunda crisis de la cual no logra salir, y el FMLN, si es que el FMLN nos prometió cambiar, ¿y qué cambió? cambió la vida de él, porque la vida de la población no ha cambiado absolutamente nada, así que, déjense de locuras de que uno llama el voto nulo por el partido Arena o llama el voto nulo por el partido FMLN, llamamos nulo porque son nulos para hacer las cosas buenas para el país, me comprometí en escribir un artículo contestándole a Salvador Samayoa, el cual los invito a leerlo y ya está listo el día de mañana en el blog derechanueva.com vamos a reactivar el blog para seguir creciendo en las plataformas en las ideas y lo que hago yo es sintetizar y recoger la expresión y el sentimiento popular, así que el que quiera mañana, mañana a partir de las 10 de la mañana va a estar en el blog así, derechanueva.com la puede poner en mayúscula, la puede poner en minúscula, la puede poner separada, usted ponga en su ordenador, en su laptop, en su teléfono derechanueva.com no nueva derecha, derechanueva.com y ahí usted va a accesar directamente al artículo contestándole a Salvador Samayoa sobre la posición del voto nulo y para afianzar más los criterios de por qué es que estamos haciendo eso no un poquito muchos miles de salvadoreños porque se van a llevar la sorpresa este 4 de marzo no hay que aquí levantar falsas expectativas nadie espera ganar una elección de nulos es un ridículo pero la expresión de porcentuales altos que nunca había tenido el país es para que lo vayan tomando en cuenta si no cambian las cosas en la asamblea legislativa los vamos a cambiar en la siguiente hoy es una advertencia del pueblo es una advertencia la que les vamos a lanzar si siguen con todo ese tipo de cosas en la asamblea legislativa vamos por ustedes en el año 2021 a cambiarlos y ahí sí con alternativas con nuevas propuestas con nuevas personas con nuevos conceptos con nuevos candidatos con nuevas formas de entendimiento con la población hoy no hoy todavía van a ser electos muchos de ellos y por eso aquel que de verdad siente la necesidad de votar no vote por ellos por todo ese grupo que nos ha traído hasta donde nos tiene hoy vote ahí están los no partidarios solo cuatro en todo el país solo cuatro van a ver que dura pena para ser electo uno eso no cambia el sistema porque el sistema ha entorpecido yo no estoy en contra de los no partidarios una cosa es que me puede gustar una persona o no eso es muy diferente muy distinto pero el concepto es correcto correctísimo deberían de dar facilidades para que hubiesen no cuatro sino que hubiesen veinte no partidarios en cada papeleta de votación para que fuese una opción popular de alternativa real pero se ha encargado el bipartidismo y los secuaces para proteger sus posiciones de cerrar el componente de los no partidarios así que si usted siente la necesidad de votar por alguien y su íntima convicción hágalo mejor por los no partidarios y si su íntima convicción es que vote por un partido político hágalo por nuevos diputados pero si su íntima convicción es mandarle un mensaje y no financiamiento a estos partidos políticos acompáñenos y vote como vamos a votar muchos de nosotros nulo el voto nulo un voto como dice Dagoberto Gutiérrez de conciencia ya el nivel de inteligencia del país ha cambiado muchísimo es diferente totalmente por eso yo los invito que estábamos hablando financiamiento nos derivamos a este tipo de situación a explicar nuestra posición sobre el voto nulo quiero déjenme decirles va a ser una sorpresa va a ser una sorpresa si no fuese así porque tienen campaña en contra del voto nulo si no les preocupa si el voto nulo es un par de locos ahí está Walter Araujo Dagoberto Gutiérrez Félix Ulloa padre cardenal que se ha expresado que es un derecho Monseñor Alas que reconoce que es un derecho esos locos 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 nosotros ¿por qué tienen miedo? ¿cuál es el miedo? ¿cuál es el temor? ¿cuál es el temor? no el temor nace por su incapacidad de resolver los problemas por haber hecho mala plana ¿por qué las campañas políticas son como aquellos malos estudiantes que dejan para el final estudiar para el examen? en eso se convierten las campañas políticas actuales entrando ya en materia del análisis de esta campaña electoral ¿por qué los que van a reelección no deberían ni de hacer campaña si sus cosas fueran correctamente hechas desarrolladas en función del pueblo solo a traer a presentarse y a dar una lista de logros totalmente porque la gente no tiene puro photoshop gorditos que adelgazan por el arte de la de la fotografía señoritas que uno las ve por la calle no me van a acusar de misón ¿cómo se llaman? misón niña ese tipo de cosas pero hay unas que no las conocemos caminan por las calles de San Salvador en la vida la reconocen que son las de la foto que está puesta en el cartel ni por cerquita ¿quién? me dijo un día de estos minutos ¿quién es ella? la foto de la vaya ni se parece eso en eso se ha convertido en una campaña política electoral vacía en donde está prohibida la pega y vemos de los diferentes partidos políticos llenos los postes de San Salvador hombre ya habíamos hecho un acuerdo habíamos hecho un pacto legal ni siquiera un pacto escrito de valores o de deberes fácticos o morales no legal está prohibida la pinta y pega y se han atrevido en algunos casos que son los mínimos a pintar y se han atrevido a pegar propaganda bastante por eso es que Pencho y Aida en su programa que ha tenido una causa noble en ese sentido los ha estado señalando permanentemente diputados de arena diputados de arena del FMLN del PSN hombre eso no es correcto sujetarse a la ley porque parecen niños y niñas que no han estudiado y quieren ver como recuperan todo el semestre en una noche en los días de la campaña electoral se los van a tronar se los van a quebrar el pueblo es el pueblo el que los va a repobar porque no es lo mismo salir electo con una cantidad de votos sobre el padrón electoral que con la pequeña cantidad que van a salir electos o sea les van a tirar la curva la curva aquella de que cuando vienen y todos los alumnos sacan 6 para abajo los 4 terminan siendo 7 porque como parten desde la más alta nota así van a ser electos estos diputados y diputadas con una curva por la ineficiencia por la ineptitud una campaña política sin contenidos sin argumentos sin posiciones sólidas de decir hombre vamos a comprometernos a ser la seguridad pública un punto de nación un punto de común y aquí viene mi propuesta de financiamiento y mi propuesta de legislación para coadyuvar a gane quien gane el ejecutivo ahorita quien lo tenga y quien lo gane el 2019 para sacar adelante el país no les importa eso les importa el puesto les importa la guayaba les importa estar ahí seguir mandando seguir dirigiendo los destinos del país aboneándose por las cajas los diputados que son alcaldes que son funcionarios de gobierno no no es así la cosa servicio público no está hecho para eso y por eso es rescatable totalmente un acto político ya van a decir ay ya vino el gran defensor de Nayib Bukele no es que no es Nayib Bukele es el acto político del que debemos de hablar ahora el alcalde de San Salvador quien no va a la reelección toma una decisión de un acto político trascendental para la vida de la capital para ejemplo de la política nacional y decide el alcalde convocar e invitar a todos los candidatos no discriminó a nadie invitó a todos los candidatos hoy recibió tres ya fueron el del partido Gana yo vi estuve pendiente de la transmisión porque todos lo pudimos ver el que quiso verla la pudo ver en Facebook Live en Periscope en diferentes plataformas creo que el canal ITV también la pasó en directo estuvo la candidata del FMLN estuvo el candidato de arena Ernesto Meys y mañana van a ir el resto de candidatos hombre ni felicitaciones eso es un acto de altura política ¿por qué? ¿saben a esto? ¿qué pasaba en este momento antes del día de cierre que es mañana miércoles? ahorita hubieran dado el Chele Torres con las hordas de areneros con palos y garrotes y lo digo porque era mi partido porque después nos iban a denunciar todas las tropelías que cometían a garrotear a los del FMLN peleándose esquinas peleándose carteles peleándose vallas enmanchando la una del otro y venían las otras huestes sagradas del comandante Lucio con baldes de pintura roja a tirar y después el enfrentamiento no sé si agarraban de madre en las calles de San Salvador ahí por la Juan Pablo ahí están recogidos históricamente los antecedentes de esas campañas políticas hombre qué altura qué esencia de un alcalde de San Salvador en donde en base a su liderazgo porque eso es lo que demuestra el alcalde su liderazgo su liderazgo invita ya me imagino que hubiera sido otro alcalde yo creo que no llega nadie llegan todos por una sencilla razón porque el gran elector de esta alcaldía mis queridos ciudadanos que me ven y ustedes saben que es verdad son los simpatizantes de Nayibuquera ninguno podía dejar de ir a esa cita el que no llegaba a la cita del alcalde estaba frito estaba out y para suerte de nosotros los habitantes de la capital hemos escuchado de los tres que fueron ahora el compromiso de mantener de darle continuidad a la obra a la obra al ballet a la sinfónica a la recuperación del centro histórico al mercado con sus variantes cada quien le ha puesto su parte inteligente la candidata al FMLN de ir de dejar al lado ese odio visceral porque al final de cuentas cuando esta realidad política se imponga no le va a quedar otra al FMLN y a la gente de izquierda en una democracia ¿cuál es la verdad se le preguntan en el 2019? para la segunda ronda si es que no se va esto en primera vuelta Bukele o Calleja eso es lo que le va a tocar así que deben de ir madurando y entendiendo que las realidades políticas son realidades políticas y dejar de verlas como niños caprichosos en donde yo me enojo yo me molesto y mejor a sacar la calculadora para ver los porcentuales de población que todavía van a conservar y pensar en cómo reparan el alejamiento que ha tenido de la voluntad popular arena inmersa si ahorita es que va a destapar el 5 de marzo la realidad de las realidades Calleja versus Javi ya van a ver todo lo que va a pasar yo ya les he dicho no soy Walter Mercado soy Walter Araujo no tengo bola de cristal no tengo bola de cristal pero falta nada más tener un poquito de sentido común y de inteligencia para entender lo que viene en el partido arena a partir del 5 de marzo yo tengo mi lectura al final el 22 de abril por cierto el mismo día de la elección en Venezuela la elección presidencial de Venezuela va a ser el 22 de abril y es el mismo día de la elección en arena la interna de arena ese día van a escoger yo estoy casi seguro que va a ganar Carlos Calleja por lo que yo he platicado con la estructura y la base de ese partido muy a pesar al dolor de cabeza de estómago que le va a dar a Ricardo Sigmán y compañía y a Javier no tienen estructura partidaria no tienen base aquí las candidaturas presidenciales mi querido amigo que usted apunte apunte toda la verdad las candidaturas presidenciales serán el que ve en primer lugar Nayib Bukel con su movimiento con su estructura como la logre desarrollar yo ya le he dicho yo no soy dirigente yo no soy fundador no estoy en el tema de la organización simplemente he apoyado políticamente la gran gestión municipal que hoy ha venido a coronar con la aceptación y el reconocimiento de todos los candidatos a alcaldes de San Salvador porque eso es lo que han hecho reconocer reconocer la obra del alcalde Bukele y eso merece merece que nos solicitemos toda la comunidad política porque lo bueno hay que aplaudirlo lo bueno hay que continuarlo hay que darle una continuidad nada es perfecto en la vida vimos matices que si el escudo decía Neto Meiso le dijo Nayib no es punto de honor si no te gusta no es de que nos guste no nos guste que haga lo que corresponde al consejo municipal o variantes que presentó Jacqueline sobre ciertos elementos de Bukele malo Jacqueline que error más grande político que lo traigo aquí anotado ella le digo ella no despectivamente pues es la campaña ella todos con su bella ella dice que lo vimos ahora en unas posiciones políticas en diferentes medios digitales que ella va a continuar la obra de Violeta Mejiba una contradicción o vas a continuar lo de Nayib Bukele que es infinitamente superior mi estimada Jacqueline o vas a la fracaso y a la fracasada obra que por eso perdió Violeta Mejiba Violeta es una buena mujer yo la conozco fue un colega diputada buena buena persona esto no es de de buenos o de malos en lo personal que nos cae bien o nos cae mal fue una y acuérdense si San Salvador lo había perdido contra Rodrigo Samayoa lo que pasa que el FMLN estructuró una política que era legal pero era fraudulenta y éticamente incorrecta cuando no sus secretarios y presidentes en la junta receptoras de votos no firmaron o no sellaron las papeletas de votación lo que era causal de nulidad del voto no las abrimos las cajas yo no era presidente del tribunal y abrimos y que salía el voto marcado en favor de Rodrigo Samayoa de Arena pero le faltaba la firma o le faltaba donde eran secretarios y presidentes porque era la falta de presidente o del secretario una de las dos faltaba o el sello no sellaba y era causa de nulidad porque Rodrigo hubiera ganado por más de 300 o 400 votos la alcaldía de San Salvador y esas son las cosas las triquiñuelas que todos conocemos todos sabemos que han hecho amparados a una legislación que se resistían a reformar después de la de esa legislación de los 44 votos de San Salvador cuando fue violeta electa alcalde fue precisamente que después reformamos y quitamos eso para que nadie volviese a hacer uso indebido de esa incorrección y de ese fraude ético moral electoral tan evidente que le arrebató a arena la alcaldía de San Salvador cuando voto por voto con la voluntad popular Rodrigo Samayual había ganado yo lo expliqué a la saciedad me tocó con mucho dolor en ese tiempo los magistrados porque no había la sentencia de la sala éramos representantes de los partidos políticos eso no estaba en cuestión ni en ninguno pero la ley es la ley y hemos cumplido la ley ganó violeta y violeta ganó por los 44 votos a pesar de esas anulaciones que eran recogidas en el código electoral pero que fraudulentamente habían manipulado el sistema para llevarlo pero violeta quiste en censo no hizo nada los camiones chinos ¿de qué nos acordamos? de violeta menjíbar de los camiones chinos ¿se acuerdan ustedes de la recuperación de alguna plaza? de algún parque de alguna recomposición del tejido social de algún logro de violeta menjíbar como alcaldesa por eso es que Norman Quijano la barrió en la siguiente elección no mis queridos mis queridos amigos o sea perdón el candidato Ariana la barrió en la siguiente elección no eso es lo que tenemos que ir entendiendo comprendiendo estructurando desarrollando la visión política de las cosas que deben de ser buenas Jacqueline por andar diciendo que vas a hacer lo de violeta te estás convirtiendo tú sola en la gran perdedora de esta elección llegaste al final llegaste tarde y aparte quieres hacer un regreso y un retorno a un pasado nada feliz de San Salvador esto es político el decir esto no estoy insultando a nadie o que me digan los capitalinos que son los que se expresan en redes sociales si quisieran volver al gobierno de violeta menjíbar por favor un poquito de inteligencia vamos a hacer unos cuantos saludos estamos más de 400 conectados démosle compartir mis queridos amigos ya llevamos 1900 reproducciones Genaro Echeverría un saludo Jonathan Medrano desde Maryland Rodrigo Barreto José Ávila desde New York Juan Carlos Abarca desde Guachapán Nelson Medrano Pedrito Santos desde Luisiana Alejandro Funes Gabriel Pineda desde New Jersey Carlos Lembreño desde Washington DC Albi Montalvo Tibaldo Calderón desde Houston Boris Rodríguez desde Los Ángeles Ignacio Panamá Alexis Galeano Mario Molina Javier Reyes desde Suiza Hugo Romero desde Chuchitoto Anabeti García Orlando Pais desde Miami José Antonio Arana desde Las Vegas José Benítez desde Texas Juan Rubio Gerardo Echeverría desde DC Noel Ramírez desde Mexicanos Tobar desde Chalatenango Payín Flores Orlando Rivas desde California José Nolasco Eileen que nos saluda desde Atlanta Mateo Amaya desde New York Enrique Sorto Tony Portillo desde Boston Gregorio Rosa desde Los Ángeles Sonia Gutiérrez Diana Aguilar desde Maryland Edwin Díaz desde Australia saludos hasta Australia Edwin Luis López Miguel Galvez desde Alberta Canadá Herbert Torres y su familia que siempre desde San Marcos nos están juntos viendo este programa un gran saludo a la familia Torres hasta la ciudad de San Marcos Fausto Escobar Sergio Guevara desde Canadá Vilma Guadrón fiel fiel acompañante de toda la verdad Vicky Romero desde Texas Mario Mena desde California Roberto Silva Roberto Silva Alexander Zabaleta que nos saluda desde Santa Ana de la heroica ciudad de Santa Ana Ana Jurado desde Canadá Adolfo Turcios Henry Perdomo desde San Miguel y Rogelio Letona desde Canadá luego voy a dar unos saludos más un gran abrazo a todos ustedes que fielmente han logrado hacer de este programa lo que tenemos un programa de lujo para ustedes y que no es sino la expresión del intercambio que yo tengo permanentemente con ustedes pero bien esta reunión de Nayib Bukele es eso es sencillamente es la expresión de un proceso de maduración política que va adquiriendo nuestra sociedad cuando tienen los liderazgos adecuados cuando tienen los liderazgos que pueden con la solvencia que dan las obras y ahí están ¿cuáles son las obras? dirán muchos vamos a hablar de las obras ahí está San Salvador la capital mejor iluminada de toda Centroamérica con luminarias eficientes que ahorran costos a la alcaldía a la municipalidad y que llevaron energía eléctrica luz en muchas comunidades donde las sombras y la oscuridad eran el nicho perfecto para los delincuentes en el país alguien puede cuestionar esa obra ahí está el concepto del mercado Cucatlan ¿qué es el concepto del mercado Cucatlan? decía hoy Ernesto Mason que mejorar las condiciones del contrato eso es perfectible es de humano pero el concepto es por qué los vendedores públicos los vendedores de San Salvador tienen que vivir en la miseria y tener a sus hijitos o hijitas en casas en cajas de cartón a la par debajo de un inclemente sin servicios sanitarios con inseguridad total con unas condiciones de insalubridad parte el alma váyanse a dar una vuelta a mí me tocó cuando fui candidato alcalde de San Salvador recorrí todos los mercados todos los mercados y pude de primera mano constatar ese dolor y miseria humana de la mujer salvadoreña generalmente en un 95% de vendedores impuestos que son hombres en la calle viviendo esa miseria humana de condiciones no son humanas son infrahumanas con sus hijos a la par tratando de ganarse honradamente la vida con unos centavitos víctimas de la geotismo de los prestamistas víctimas de los extorsionistas víctimas del calor y del sol inclemento víctimas a veces de personales de las policías que son corruptos y que los dañan ¿por qué darle ¿por qué no darle una oportunidad de dignidad y dignificación de la actividad de los mercados en San Salvador? eso es el mercado cucatlán es quitarnos el concepto de esa porquería de mercados en donde son hacinamientos humanos y pasar a un salto de calidad humana y de decencia y de dignidad en donde la señora vendedora y el vendedor del mercado tengan un baño limpio en donde ir a hacer sus necesidades en donde hayan guarderías para los niños ese es el concepto del mercado cucatlán en donde la gente que va a buscar y a comprar a los mercados tenga condiciones de salud y de seguridad en donde sea agradable ir de compras y no sea el tortoso de venir de cientos y miles de salvadoreños y salvadoreñas que van a los mercados capitalinos a casi siempre a sufrir o un asalto o un deslizón porque las cáscaras y la suciedad de lo que constituyen esos hacinamientos humanos es totalmente vergonzoso no se puede ese es el mercado cucatlán y está bien Ernesto Mason si tú llegas a ser alcalde de San Salvador que busques mejores condiciones si no es eso lo que hay que cambiar eso hazlo ojalá puedas porque una cosa del dicho al hecho hay mucho trecho pero ojalá ojalá el concepto Ernesto o Jackering o Rafael Mejiva o la candidata del partido demócrata cristiano ojalá que Amiga creo que se llama perdón si me equivoco por su nombre ojalá ojalá que conserven el concepto de mercados diferentes dignos dignos para el vendedor y para el usuario dignos para la capital alumbrado un concepto de mercado diferente que ahí está con una biblioteca municipal de lujo ningún ningún país de Centroamérica tiene en su municipalidad una biblioteca como la de San Salvador ninguno ninguno gracias Nayib Esas son las bibliotecas municipales que necesita el estudiante el niño pobre el niño necesitado eso se llama solidaridad y elemento social muchas gracias y tienen que seguirlo el que gane sea neto sea ya que tienen que continuar que cada distrito de San Salvador hay que ir desarrollando si todos hacen en una biblioteca en cada distrito en cuatro o cinco periodos tenemos una biblioteca de ese nivel en cada distrito de San Salvador pero inició Nayib y eso lo reconocen todos ustedes sigamos sigamos aspectos de la cultura la creación de la Secretaría de Cultura un ballet que es un lujo yo tuve la oportunidad porque fui invitado por la comunidad de salvadoreños no en la actividad política de Nayib como muchos lo quisieron hacer ver fui invitado por la comunidad allá coincidimos en ese evento y lo otro quiero decirles que si quisiera ir puedo ir a donde yo quiera o sea eso no es ningún impedimento de que yo pueda acompañar una actividad política soy un hombre libre 53 años de edad ya voy a cumplir 54 y tengo mis derechos y mis facultades intactas gracias a Dios yo no ando yendo en otros países gracias a Dios aquí estoy no tengo cuestionamientos soy una persona que les puede dar y puede circular por las calles de mi país de El Salvador y tengo todos los derechos pero no es la verdad no fui me invitaron para otros tipos de actos y fue coincidente me giraron mi invitación y quisiera escuchar lo que Nayib Buke le dijo en Washington y por eso yo no tengo por qué andarme escondiendo ahí estuve ahí estuve el ballet allá en Washington aplauso lleno total pidieron funciones extra un ballet de lujo lo llenos en el Teatro Nacional de San Salvador en la plaza pública hombre eso es cultura así queremos ver nuestro país gran labor de la de la esposa de Nayib de Gaby eso es apoyar la cultura y la esencia de las raíces de un país diferente y positivo la sinfónica divina divina agrupación que le da la oportunidad a cientos de jóvenes que quedaron abandonados somos en Santana y el alcalde de San Salvador en un acto solidario ahí está la recomposición de la cultura con aquellas exposiciones en el centro de San Salvador eso se llama obra cultural recomposición del tejido social y eso hay que continuar ya que neto candidatos gane el que gane sigamos el deporte el ínter como nunca había habido una política de deportes en San Salvador el convenio con la liga española decenas de jovencitos a formar ese sueño de querer ser profesionales del deporte rey que es el fútbol y de otras actividades eso es que continuarlo y potenciarlo gane el que gane sigamos obra por día es evidente la calidad y la mejora de diferentes puntos de los distritos del país tres veces ha bachado San Salvador porque lamentablemente el ministerio de obras públicas nunca manda hacer el recarpeteo final y ha tenido la alcaldía de San Salvador con sus propios recursos ir a hacer la obra que para no dejemos el mofle no se nos frieguen los rines del carro no dejemos el cardán ahí en cada en cada que a veces no son baches son cráteres y ahora antes de irse una vez más a dejar funcionar la ciudad con responsabilidad ahí a otro alcalde le hubiera dicho que ya me voy hombre eso eso es grandeza política a dejar funcionando la ciudad y la puso a funcionar dos o tres veces antes esa es obra la obra ícono de este consejo municipal ahí está el centro histórico y su recuperación quien va a negar y dicen para qué gastar en parques algunos detractores cuando hay otras necesidades es que es la misión del San Salvador que queremos de la capital que deseamos eso que nos llene de orgullo y que tiene consecuencias económicas para el centro de la ciudad en su recuperación económica en su desarrollo económico en la plusvalía de las propiedades que tienen dueños y que son habitantes de San Salvador en el desarrollo del comercio y ese es el impacto de la obra de Bukele que ojalá continúen otras 20 manzanas más si ganan Ernesto Mason o ganan Yache para qué para que ya no sean 23 sino que tengamos 43 o 45 manzanas recuperadas y cuando venga otro alcalde meta otra 24 tengamos hasta llegar a tener todo nuestro centro histórico de más de 100 manzanas con una calidad y un sentir de orgullosos de lo que es nuestra capital y el desarrollo de nuestra historia de nuestra cultura de lo valor que adquiere comercialmente toda una propiedad y el desarrollo económico de las personas que conviven de los cientos de miles que conviven diariamente en el centro de San Salvador esa es la obra que fueron a avalar los candidatos el día de hoy alcalde lo que ha hecho es un gesto democrático de altura de democracia de valor político los quitó de las calles que se andan matando por un poste y por una valla o tirándose y los hizo ir y llegar a sentarse civilizadamente y a reconocer la continuidad y usted a escucharlos de los planes que tenía para San Salvador eso tiene un gran valor y es un cambio en la política del país es un cambio sustancial en la calidad política esas son las nuevas ideas andan preguntando ¿y cuáles son los? es que andan errados cuando andan buscando un manual en donde quieren una receta de pajas como las hacen en arena al por mayor y como mamostretos así gruesos en donde empiezan a poner paso número uno paso número dos obra tres obra cuatro obra cinco idea concepto que no cumplen igual el FMLN no cumplen las nuevas ideas es un concepto totalmente diferente que habla por sus obras y habla por sus hechos yo he descrito me faltan muchas cosas me faltan muchas cosas el reconocimiento y los hermanamientos de la ciudad capital el darle una visión diferente a San Salvador y a su tejido a su recomposición a una vida distrital a un centro de recaudación de impuestos diferente y de catastro con oficinas modernas eficientes la calidad de atención mejorándola en la atención al usuario de la alcaldía capitalina esa es la obra que queremos los capitalinos esa es la obra que los capitalinos reconocemos a Nayib Bukele y que inteligentes han sido en ir a donde el alcalde los señores candidatos y candidatas es un acto de inteligencia política porque el que no iba estaba frito totalmente frito para el 4 de marzo esta ha sido la campaña política denuncias más el FMLN que con esto voy a terminar mi análisis el viernes vamos a tener quiero anunciarles una cosa importante el día de la elección vamos a transmitir yo voy a publicar el horario para estarles informando del desarrollo del evento electoral una transmisión a las 8 de la mañana es lo más probable luego la voy a escribir y la voy a desarrollar en redes sociales una transmisión a las 2 de la tarde y nos vamos a conectar a las 6 de la tarde para ir haciendo el análisis de los resultados electorales aquí en toda la verdad a toda la comunidad que ve para que pueda estar informada y vayamos viendo datos y vayamos analizando toda la jornada electoral y que es lo que viene cual es la perspectiva de este 4 de marzo ya casi estamos llegando a las 9 de la noche vamos a tomar unos 5 o 7 minutos este 4 de marzo va a significar desde mi análisis político que dudo que esté equivocado dudo muchísimo vamos a presenciar la peor derrota del partido de JMLN desde que se constituyó el partido político ¿por qué? porque en 1994 cuando participó por primera vez en elecciones era su primera participación sacaron 14 10 y 17 diputados luego 21 luego 24 luego 30 30 luego 33 y llegaron a tener hasta 35 diputados si no me equivoco por primera vez el FMLN va a tener un descenso dramático que se va a poder considerar una derrota electoral y eso tiene una explicación tiene una explicación lógica y normal es simple y sencillamente un mal gobierno es simple y sencillamente alejarse del pueblo es simple y sencillamente perder de vista los objetivos del pueblo es simple y sencillamente no entender que el partido político no es el fin del concepto político de la sociedad que el partido político es un medio para el desarrollo del servicio público que es la política y para ustedes lo más importante es su partido su mecanismo su poder y por eso es que no se renuevan porque también están estancados políticamente ¿cómo se comprueba su estancamiento? con la expulsión de Nayib Bukele tuvieron tuvieron la oportunidad más importante de pegar un salto de calidad y la perdieron cuando expulsan a Nayib Bukele expulsaron todas las simpatías que generaba en una nueva generación y las simpatías de quienes podíamos abrirlos a volverles a dar un apoyo en una visión de futuro y de renovación nacional de renovación del país de generación de ideales populares de recomposición de programas sociales verdaderos no populismo bajeros no mentiras no ineficiencias eso es lo que va a pasar y el pueblo los va a castigar ¿cómo? no votando por los correctos y denle la gracia a Dios que este pueblo tampoco va a premiar al otro a los 20 años de arena yo no voy a votar por arena yo voy a votar nulo denle gracias a Dios pero la base política que no es eso que ustedes llaman su militancia la cual yo me atrevo a decir que también se ha resquebrajado ustedes son casi al deadline o sea ya están del 10% llegando para abajo a eso están llevando al FMI por su ser razón no se enojen esto es política es más el favor estamos haciendo si uno fuera malintencionado ni les dijera estas cosas ni se las expresara para que así sigan fracasando y poco a poco se vayan extinguiendo como se extinguieron los dinosaurios nada más que en un proceso más acelerado más corto más chiquitito van a perder porque se alejaron del pueblo van a perder porque se alejaron del futuro expulsaron al futuro ustedes por mantener el control popular porque no quieren renovarse porque quieren y creen que ustedes son los únicos dueños de la verdad y del desarrollo social y de las luchas reivindicativas de este país están más perdidos 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 porque no entienden que el partido no es el fin el fin es el individuo y el ser humano y hacer política para el individuo para el ser humano no se enojen esa es la verdad nadie los quiere destruir se están autodestruyendo ustedes solos y el partido arena no es opción ni es solución lo que pasa es que va a salir fortalecido porque no está en el gobierno pues no creen que va a alcanzar mucho y se va a asustar cuando vea la cantidad de votos nulos por eso es la desesperación de todos los actores políticos Fusá de Sanep Javier Simán Diqui Simán el señor Fortín Magaña con todo eso que se han inventado libertad decida que es lo mismo es la derecha arenera toda es la derecha arenera que va a ganar alcaldía claro como yo mi opinión neto le va a ganar a Jacqueline porque enojaron a la gente de Bukele al expulsarlo no es pronóstico es inteligencia política les van a anular muchos votos muchísimos votos que van a permitir que me hizo ser el alcalde de San Salvador es así y lo dicen todas las encuestas no lo digo yo es un análisis político es un análisis simple y sencillamente ustedes se han alejado de la población y de los intereses populares de los intereses sociales se han alejado del país y arena mi partido durante 33 años al que yo fundé ayudé a fundar cuando de verdad los ricos de este país estaban en Miami viviendo allá en Coral Gables algunos o en la calle en la OSE Andrade ahí en Miami donde le llamaban el dorado exilio de la comunidad salvadoreña que después vinieron y regresaron pues no les gustó a ustedes en el pisto daba porque hay gente que cree muchas cosas aquí que son mentiras no entiendan de una vez por todas que la riqueza hay que compartirla hay que generarla y estoy totalmente de acuerdo si yo soy un hombre de derecha lo voy a hacer toda mi vida yo no creo en el comunismo no creo en las expropiaciones no creo en el estatismo pero hay que compartir la riqueza generada pero si solo vienen y tienen una fábrica que le arrancan y le maman a bases de explotación 2 millones de dólares al año para ser más ricos para ser no de 10 sino de 12 y el otro de 14 y el otro año de 16 y tener 20 cuando el pueblo se está muriendo de hambre es lo que lleva a la descomposición social que nos llevó a la guerra entiendan eso ser justo con primero con el empleado directo en su casa en su empresa en su fábrica ser justo con la sociedad pagando los impuestos no evadiéndolo no eludiendo ser justo entendiendo que hay que compartir la riqueza del país ser solidarios en esta en esta nación solidarios para todos para lo que debemos de ser si no cambian señores de arena y el FMLN ya no quiero hablar ni de gana del PCN porque no vale la pena ni gastar la salida en ellos el pueblo los tiene bien totalmente visualizado Rodolfito yo te he dicho yo te aprecio Rodolfo Parker de la democracia cristiana hoy no creo que ni va a salir de diputado ponganle atención al mensaje popular al mensaje de la gente reflexionen un poquito y no se enojen nosotros somos los mensajeros de lo que estamos sintiendo en el pueblo que interés tengo que interés tengo en esto tengo interés el único que me mueve es la gente y luchar por una política sana y buena para el país mis queridos hermanos nos vemos el viernes va a haber programa y vamos a tener el domingo transmisiones que voy a avisar por mis redes sociales llegamos a cuantos reproducciones más de 3 mil más de 3 mil reproducciones y tuvimos lives cuatrocientos y tanto el programa sigue consolidándose no nos perdamos de ver el viernes y el domingo próximo viernes vamos a hacer ya no vamos a hablar de política vamos a ser respetuosos vamos a hablar de las condiciones electorales vamos a dar información electoral el próximo viernes hablar un poquito de política mageteria en cumplimiento a las disposiciones del código electoral porque seamos respetuosos de la ley eso es importante y el domingo vamos a estar informando sobre la orden electoral mis hermanos por ustedes todo Dios me lo bendiga toda la verdad es un programa para todos ustedes muy buenas noches nos vemos en viernes y nos vemos en viernes y nos vemos en viernes